Largaron el premio Caparey. Salen muy juntos, trata de hacer la delantera del 5, pequeña ventaja sobre el 4, abierto, se viene desempeñando el 8, gana terreno el 3. Los competidores recorrieron ya los primeros metros de carrera con lucha en la vanguardia, 5, pequeña ventaja sobre el 4. A 3 cuerpos se viene desempeñando el 8, más abierto gana posiciones el 11, por dentro se viene desempeñando el 3, en mitad de codo, continúa la lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza, 5, pequeña ventaja sobre el 4, que insiste por dentro. A 2 cuerpos se viene arrimando el 11, a 3 cuerpos se viene desempeñando el 8, más abierto corre el 9, por dentro se viene desempeñando el 3, los competidores se encuentran en la parte final del codo y van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con lucha en la vanguardia, por dentro pasa a comandar el 4, saca ventaja sobre el 5, abierto, insiste el 11, por dentro se viene desempeñando el 3, en larga tropezada lo viene haciendo el 8, en línea con el 9, descuenta el saldo, los últimos 250 metros de carrera, abierto pasa a comandar el 11, saca pequeña ventaja sobre el 4, que se resiste por dentro, abierto, viene descontando el 9, últimos 100 metros de carrera y va a haber lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza por la primera ubicación, pasa a comandar el 9, saca ventaja y cruzó el el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!